...familia Barranquillero y hecho futbolísticamente en Cali. El primero, el centro desde la izquierda y es Felipe Pardo de primera de derecha, quien pone el marcador uno por cero a favor del equipo rojo. Iba en el minuto ocho este buen pase a la espalda de Jair Iglesias y no puede hacer nada, es útil. La celebraba la hinchada, la parcial roja. Y este pase también a la espalda del otro lateral de Baiano, es Arbolea, el que la tira muy bien ahí Felipe Pardo, deja en el camino a Gastón Pesuti y cuando ya le venían a cerrar, la tira por encima con mucha calidad, con mucha tranquilidad para definir el partido y ponerlo dos por cero. Ganó bien el Independiente Medellín que ya está en la siguiente ronda y que complica el Atlético Nacional en su clasificación a las a la otra parte ya de la Copa Posto.